¿Qué día soy? Hoy, 24 de septiembre Bueno, un día como hoy Estamos a tres años del fallecimiento de una de las grandes actrices y directoras de nuestro teatro, Marida Acuña Comenzó su carrera en la Casa del Teatro, el Club del Teatro en realidad, perdón, junto con Taco Larreta gran formador de actores, allí de alguna manera conoce a su pareja con quien tienen una hija que es Julieta Denevi a quien le mandamos un apretado abrazo Jorge Denevi y se convierte de alguna manera en una gran pareja que entre actuación y dirección van formando a muchas generaciones de actores la recordamos particularmente en dos etapas una que es en el carnaval fue una de las primeras mujeres que formó parte de una murga, ¿no? en un concurso oficial que fueron los Diablos Verdes pero también en programas como Telecataplume en su segunda generación y Plop ¿no? Y bueno, hace tres años dejaba de existir entonces Marida Acuña y bueno, un fuerte abrazo a su familia ¿cómo no? pero también, un día como hoy pero de 1991 salía para mí uno de los discos que marcó toda una generación y ahí está sonando la primera canción de ese disco que se llama Smirly in Spirit el disco se llamaba Nevermind y pertenece a Nirvana un disco muy particular un disco que vendió lo que no se imaginaban que iba a vender 35 millones de copias en todo el mundo y que de alguna manera le abrió a toda una banda de Seattle la abrió al mundo ¿no? de Soundgarden Madhoney Pearl Jam etcétera 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 y bueno, qué metáfora pero no pero en realidad Team Spirit era el nombre de un desodorante entonces huele a espíritu adolescente porque era un desodorante que se usaba en aquella época este por lo tanto obviamente es un doble juego un doble sentido de Kurt Cobain este pero bueno ¿cuántos años tenía cuando se murió? 27 20 porque era el club de los 27 la maldición claro y hoy hace 27 años que salió el Nevermind ¿no? mirá vos cómo pasa el tiempo ¿eh? Nevermind seguramente un disco que supieron tener en casa fue mi primer disco mi primer compact claro compact no sé de los primeros mi primer compact disc fue el Nevermind increíble pensar que ahora ya está en extinción también el compact disc todavía no sé sin preguntarle a la gente si tiene todavía discos así tenés un CD tenés un CD bueno pero ya lo habían vaticinado que eso iba a desaparecer rápidamente porque la vulnerabilidad del CD viste que se rompe con nada se raya fácilmente se sabía que era un formato que no iba a preguntar pero lo que tenía que hacer era que aguantaba más pero se escuchaba peor